Fijaos qué papel más interesante. En los papeles, mucha gente suele decir, pero ¿cómo lo elijo? ¿Cómo hago para comprarlo? Bueno, pues muy importante. Me fijo en la etiqueta. Este símbolo, por ejemplo, dice que resiste la humedad, resiste los rayos solares. ¿Dónde aplicamos la cola? ¿En el papel o en la pared? En este caso, con aplicar en el papel es suficiente. Fijaos en la brochita. Este otro símbolo habla de que podemos removerlo, podemos recolocarlo. Si nos equivocamos, lo soltamos en el momento y lo volvemos a fijar. Y este otro habla del racor. Esto es importante saber de cuántos centímetros para que el case sea perfecto.